Buenos días a todos, muchas gracias. En primer lugar, agradecer a FUNSEAN la invitación a participar. Realmente he estado en todos los… este es el sexto, ¿no?, en todos los impulsos que ha organizado, y especialmente a Maite, que han calificado esta mañana de alma mater, y a Joan Batalla por el éxito de esta jornada, que se convierte en una cita ineludible. Es mi primera intervención, es verdad, como presidenta de UNESA, porque intervine nada más nombrarme en un foro de APA, pero era un compromiso adquirido y era en condición de jurista, no en condición de presidenta de UNESA. Esta mesa en la que estamos representados los tres sectores energéticos, yo voy a exponer cómo lo vemos desde el sector eléctrico el momento en el que estamos de transición. Ha dicho esta mañana el presidente de FUNSEAN, Antonio Yardén, momento de incertidumbre, momento de incertidumbre de cómo se abordan esas inversiones y cómo nos adaptamos. Un momento de incertidumbre de oportunidades, pero un momento en el que están claros los objetivos, están marcados por los acuerdos internacionales y por la normativa europea, y hemos de acomodarnos y el sector eléctrico, estamos inmersos, las empresas que representan UNESA, en ese proceso y en ese cambio. Y voy a centrarme en esta presentación en dos elementos que consideramos relevantes de ese futuro, uno de los cuales ya ha hablado Jorge Saz. Realmente, el proceso de sostenibilidad medioambiental, de transición energética, de descarbonización de la economía impregna a toda la sociedad, impregna ya de modo ineludible. Los sectores energéticos, el sector eléctrico, no podemos ni seguir trabajando ni seguir avanzando si no nos situamos dentro de ese proceso de descarbonización. Yo recuerdo hace muchos años cuando empezaron a crearse esos másteres de Derecho a la Energía, porque antes el derecho no estaba en la energía, había pocos juristas en el mundo de la energía, en el que yo a los alumnos del máster siempre les decía, no se puede hacer ninguna actuación energética, eléctrica en concreto, sin mirar las consideraciones medioambientales. Era hace tiempo, sin ver cómo va a ser la dedicación de impacto ambiental. Si la comunidad autónoma te va a autorizar por el impacto ambiental, recuerdo la línea subterránea también hace muchos años, que estaba eléctrica con Marruecos, los problemas medioambientales que hubo. La normativa ha avanzado enormemente. Ya eso que era un aviso con una legislación absolutamente separada de la energética de la medioambiental, ahora es una realidad. Hoy lo medioambiental, la sostenibilidad, la descarbonización presiden nuestras actuaciones. Las actuaciones eléctricas yo creo que son las de mis compañeros de mesa. O sea, no hay ninguna iniciativa, no hay ninguna actuación que quede al margen de los objetivos de descarbonización. Y tenemos que ser conscientes de eso. Y tenemos que jugar en nuestras industrias desde esa perspectiva y con esos objetivos, que vienen marcados desde el punto de vista ya también normativo. Y voy a hacer un breve repaso, aunque todos los conocemos, los compromisos del Acuerdo de París, las obligaciones de que hay que presentar, lo que va a hacer cada país firmante del Acuerdo de París en esta materia, para conseguir que no se aumente la temperatura mundial por debajo de dos grados. La Comisión Europea, que marcó una hoja de ruta ya en el año 2013 para los objetivos del 2050, con esa hoja de ruta que suponía una reducción de emisiones del 80% y el Consejo Europeo, que todos conocemos también con los objetivos vinculantes de una reducción del 40% para 2030 respecto a los bordes del 2090. Todo esto unido a un mercado interior de la energía que funcione adecuado y plenamente integrado. Estamos ahora en el paquete de energía limpia, en su tramitación, presentado en noviembre, el otoño del 2016, y que tiene cuatro directivas y cuatro reglamentos. Hay un empeño absoluto, por tanto, de la Unión Europea en liderar estas obligaciones de reducción de emisiones. El Consejo Europeo ha alcanzado ya una posición alcanzada en la normativa, el Parlamento Europeo ha alcanzado en todo menos en el reglamento y en la directiva de reglamento eléctrico. En la directiva eléctrica sabemos que se fija ese objetivo del 35%, se inicia ahora el trílogo. En este marco, y por tanto, en unas obligaciones que nos vinculan y que son obligatorias, en ese marco es en el que nos tenemos que desarrollar y tenemos que ver cuáles son nuestros pasos. Aquí tenemos nuestras leyes sectoriales, la ley del sector eléctrico, pero acabamos de escuchar a Jorge, y el Gobierno ha encargado ese grupo de expertos para asesorar ante esa nueva ley de cambio climático y de transacción energética que tiene que estar en vigor en enero de 2021. A lo largo también de este año se tienen que presentar por parte del Gobierno, a la Unión Europea, por parte del Reino de España, los planes integrales de energía y clima fijando esos objetivos. Pero ¿cómo se sitúan estas obligaciones o este contexto en el sector eléctrico? En primer lugar, es ineludible, el ministro lo ha dicho antes, otras partes del mundo no han optado por ello, Europa opta por ello, que es la fijación de unos objetivos en materia de energías renovables. Las energías renovables van a formar parte del mix con los porcentajes que surjan finalmente del trílogo, o sea, entre el 30, pienso, y el 35%, que es lo que ha fijado el Parlamento Europeo en la propuesta que ha hecho el parlamentario José Blanco al frente de esa ponencia. O sea, vamos a contar con más renovables, vamos a contar con un papel activo del consumidor, en el que va a jugar en temas de ahorro e eficiencia energética y la demanda un papel significativo. Unos nuevos usos de la electricidad, entre los cuales destacaría, yo creo que de forma relevante, sin perjuicio de las mejoras tecnológicas que hayan, pero en esos nuevos usos de la electricidad está el vehículo eléctrico y la apuesta por el vehículo eléctrico. La digitalización de las redes con unas redes más inteligentes, unas redes en las que se incorporen los avances tecnológicos y, finalmente, todo eso tiene que estar orientado, además, a algo que tiene siempre presente la regulación energética y, en concreto, la regulación eléctrica, la garantía del suministro. Tiene que garantizarse el suministro a los consumidores finales con una continuidad, una regularidad y a un precio asequible, a un precio efectivo, en los términos que dicen las directivas europeas. En este contexto es el que nos movemos el sector. ¿Y cómo se movilizan esas inversiones? Aquí he traído un gráfico del precio del mercado. El precio del mercado, y ahí tienen la media, va bajando y da señales, o qué señales está dando, ha bajado un 24% entre los principales mercados eléctricos europeos, Alemania, Francia, Italia, España, y es un hecho generalizado en el resto de los mercados europeos. ¿Esto es señal suficiente para asegurar las inversiones que son necesarias en este futuro que tenemos? A estos objetivos de renovables que se han de cumplir, esa energía verterá la red y bajará el precio, también, de ese precio del mercado. ¿Cómo se dan esas señales adecuadas? Las renovables, como digo, van a estar ahí, y aquí he señalado unos elementos que considero que tienen y con los que deben jugar trazabilidad por trazabilidad. Entendemos que hay una previsibilidad y un marco, una planificación, entendía en el sentido que se refiere la norma en relación a la planificación de las renovables, qué renovables van a entrar, qué tecnologías de renovables van a entrar, en línea también con lo que decía Jorge Sanz antes, y que haya una entrada de forma eficiente y racional. Tiene que concurrir también la estabilidad, un marco seguro y predecible y replicable por parte de los agentes y de los inversores. Y debe estar presente que no se altere, para que haya inversión tiene que haber ese marco predecible en renovables y también en otras actividades del sector. Tiene que jugar las renovables en el mercado, debe estar sujeto, por tanto, a su entrada de más, la entrada de nuevas renovables a mecanismos competitivos, como se está haciendo ahora a través de subasta, y garantizando además que el coste, ese es realmente el coste efectivo y que el consumidor va a pagar lo que realmente es el efectivo y el precio del mercado. Y luego, además, tienen que funcionar en régimen de flexibilidad, participando progresivamente en los servicios de flexibilidad del mercado y en los mercados secundarios. Esto mejora la gestión del sistema y este es el modelo en el que estamos. En ese diseño de mercado, en el cual tenemos el mercado diario, que es el que fija el precio de energía y que estamos acoplándonos con los mercados europeos, el mercado de flexibilidad, a través de los mercados de balance que se van también a gestionar de forma regional, falta, y este es nuestro juicio, así lo hemos puesto de manifiesto en todas las presentaciones hechas desde Euroeléctrica y entre las asociaciones eléctricas europeas, consideramos que el mercado y el diseño de mercado es incompleto si no cuenta con mecanismos de capacidad, si no cuenta con mercados de firmeza, si no cuenta con esos pagos de capacidad. Todos los servicios que se prestan en supuestos de indisponibilidad o en supuestos de demanda extremos tiene que haber un adecuado sistema de mecanismos y esto es lo que se está trabajando en la Unión Europea y nuestra postura es que consideramos que deben formar parte de ese propio mercado. La adecuación de la necesidad es una necesidad de capacidad a largo plazo, tiene enormes consecuencias, un mercado solo de energía, esos precios de escasez a los que se refería Jorge antes, es el que envía las señales de inversión. Consideramos que las señales de inversión deben enviarse a través de un adecuado sistema de pagos por capacidad. Estos mejoran la seguridad del suministro, dan un nivel de cobertura suficiente para cubrir eventualidad de situaciones extremas, reducen la incertidumbre financiera de los agentes, se cuenta con un ingreso predecible de los costes de capital que están sujetos a menor incertidumbre y por consecuencia son menores, se traduce por tanto en menor coste también para el consumidor, se reducen los escenarios de precios elevados, lo que redunda también positivamente en los consumidores porque no verán incrementadas sus facturas y se reduce la volatilidad de los precios. O sea, estos elementos deben contarse con ellos para, en definitiva, introducir esos mecanismos de capacidad que mejoran la seguridad del suministro. La Comisión Europea ya da unas pactas de cómo deben ser los mecanismos de capacidad. No deben producirse distorsiones en el mercado, se debe evitar un pago de precios excesivos, se tiene que además estar en condiciones de que el diseño cumpla criterios de mercado, tengan una dimensión regional, pero no olvidemos que los Estados, cinco minutos, bueno, voy súper deprisa, que los Estados miembros son los que dirigen, los que señalan, el ministro lo ha indicado, la tiene último término, la responsabilidad de la seguridad del suministro de cada uno de esos estrados, neutralidad tecnológica, por tanto, puede participar la generación, el almacenamiento y la demanda, no deben tener carácter retroactivo, deben estar abiertos a externos, por tanto, agentes de otros países y permitir la salida de las centrales o a la hibernación en los términos que se regulen. Solo un diseño de este tipo permitiría esa señal adecuada para la inversión. Segundo elemento y segundo aspecto importantísimo en las redes. Las redes juegan un papel crucial y UNESA en esta etapa en la que nos vamos a volcar en las actividades reguladas y concretamente en las redes y en la distribución facilita, ¿por qué juega ese papel en la descarbonización? Porque las redes son las que facilitan la integración de las renovables, son las que permiten los circuitos bidireccionales de energía y el papel activo de ese consumidor y permiten, además, apoyar un elemento también importante en la descarbonización que es la movilidad sostenible. Las acciones son el despliegue de contadores, estamos adelantando a un año el plazo de los contadores inteligentes, las empresas y las distribuidoras españolas lo están haciendo, hay que regular la extensión de la red y también prever los sistemas de gestión de la demanda. Y permítame que me refiera entre esos nuevos usos eléctricos al papel que tiene el vehículo eléctrico. El vehículo eléctrico supone la reducción de emisiones de CO2 y la mejora de calidad del aire en las ciudades y para ello, y ha hablado y sin perjuicio de los desarrollos tecnológicos que haya, si realmente como han hecho otros países, como ha puesto la Unión Europea y algunas políticas de algunos países de la Unión Europea, no se puede avanzar a nuestro juicio, no se puede avanzar en la verdadera implantación, en el verdadero desarrollo del vehículo eléctrico si no hay, más allá de otros desarrollos tecnológicos que haya, si no hay una red de puntos de recarga adecuada. Y ahí los distribuidores podemos colaborar, los distribuidores eléctricos, podemos colaborar con las administraciones públicas para seleccionar qué ubicaciones son las óptimas, para definir un modelo de desarrollo que supere las barreras actuales y además, también, y sin perjuicio de los elementos de liberalización del mercado y la entrada de otros agentes, las distribuidoras tienen capacidad técnica y económica para realizar aquellas inversiones que coloquen a nuestro país en un elemento importante de desarrollo de infraestructura del vehículo eléctrico. Conclusiones, termino en mis cinco minutos. El modelo de futuro de mercado se va a caracterizar por unas... Es así y lo tenemos de forma incontestable. Tendremos emisiones prácticamente neutras. Para producir la electricidad tendremos una presencia mayoritaria de tecnologías con altos costes fijos y bajos costes variables, una generación renovable cada vez más distribuida y el diseño del modelo futuro exige un mercado de capacidad en línea con inversiones del sistema mayoritariamente fijas, un mercado de energía con incentivos a corto plazo para fomentar participación de la demanda, redes más inteligentes como vehículo para generación distribuida, consumidores, nuevos usos de la electricidad y digitalización y luego esto hemos de abordar un proceso de transición contando con todos los agentes, contando con todos los actores de este mercado, con una planificación ordenada de las instalaciones y con una... A nuestro juicio no hace falta transformar el mercado actual sino incorporar los pagos por capacidad y con una... Y en cuanto a las redes una estabilidad regulatoria que permita el desarrollo de la misma y la obtención de una tasa de rentabilidad razonable en estas redes. Y en esto estamos. Este es el trabajo que tenemos y muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, Marina, por ajustarte también al tiempo. Aplausos. 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 Aplausos.